i hola 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 muy buenas señores que te lo encontré y me encontré y estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y quiero también intentar eliminar un mito de una vez por todas que es el mito de que ya lo sabéis los mejores exclusivos son los de play station pero sobre todo los que mejores gráficos tienen aspecto visual son los videojuegos de playstation lo cual es una absoluta falacia no se basa en absolutamente nada se basa en la más absoluta arbitrariedad fanatismo que es la propia sony la que paga hacer esa clase de bulos y esa clase de rumores o esa clase de leyendas en fin que son ellos los que ponen la pasta de los que tienen que decir quiénes son los mejores videojuegos gráficamente para los piperos durante muchos años esta ha sido su filosofía os lo voy a resumir rápidamente es muy parecida a la del cine en el cine como bien sabéis mucha gente piensa que yo sólo voy al cine para ver mi película de superhéroes favoritas porque hay muchos efectos especiales piun piun pum 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 yo al cine sólo voy para eso bien es una filosofía totalmente borreguil burro profundo que se ha instaurado en los videojuegos al parecer películas como qué sé yo casa blanca no deberían nunca de haberse estrenado en el cine ni puede tener ninguna clase de de valía para qué verla en el cine verdad si no tiene efectos especiales pues esa mentalidad la que se ha instaurado también en los videojuegos si no tiene buenos gráficos si no tienen un apartado visual sobresaliente todo y cada uno de esos videojuegos yo para qué me lo voy a comprar eso no merece la pena eh los free to play los juegos de móviles los juegos de todo lo del game pa porque eso lo dice el mito los juegos de nintendo switch los juegos indie ninguno merece la pena porque para qué me voy a comprar esos videojuegos yo si me compro un videojuego es el que tenga la mayor potencia es así y después van maya y dicen que lo mejor es igual a lo que el apartado gráfico mejor no dice lo mejor gráficamente es lo mejor de todo para invitar a mi amigo a mi casa y presumir de mi play era un poco así es el resumen tanto en el cine que debe ser bobalicones profundos como también en los videojuegos yo si me compro un juego es por el del agua o por el godo guau a poner un chart que tiene unos graficazos el de este lo pirateo a mi no me engañan eh me van a poner esos precios y luego tienes peanas gráficas son así son así pero aquí lo siento mucho lo siento mucho yo tengo que partir una lanza ya de una vez por todas por la mitad y decir que no por ejemplo según esa supuesta ese supuesto mito aquí tenemos no se supuesta verdad aquí tenemos el de las sofás 2 esto se supone que para la prensa piper o masónica y para los piper o el mejor videojuego gráficamente de la historia el mejor este videojuego un videojuego que ni siquiera de nueva generación que no ha aparecido en pc que simplemente está en la playstation 4 en que se basan para decir que este videojuego es el mejor gráficamente de la historia y por tanto ya darle un valor evidente a que el videojuego ya por tanto tiene que ser su calidad muy alta porque su graficazo bien en que se basan en nada en la más absoluta nada cuando se supone que lo tienen que comparar continuamente con otros videojuegos dice bueno espérate es que me he perdido que porque este videojuego me está diciendo tú que es mejor que otros voy a poner un ejemplo y voy a vamos a ser lo más objetivos posible en unos determinados apartados gráficos y visuales que serían los que nos serviría de medición nivelar cuáles son los mejores videojuegos gráficamente si nos parece mal este videojuego este videojuego en absolutamente todos y cada uno de sus apartados visuales nos estamos centrando en lo visual en lo gráfico en todo y absolutamente todos sus apartados es inferior y diría netamente inferior a en todos y cada uno de sus apartados gráficamente exactamente igual ocurre con el red dead redemption 2 cualquiera que vosotros que lo hayáis probado ambos lo sabréis este se come con papas a este videojuego gráficamente entonces cómo es posible que este videojuego se diga tanto que es lo más bonito lo más precioso incluso lo tengo también por ahí el ratchet and clank decía que el ratchet and clank era el mejor videojuego de todos los tiempos gráficamente la pregunta es una vez más en qué se basan cuáles son los apartados para basarse en eso el único en lo que se basan es en esto en esto que estáis viendo en esto tan sumamente estúpido que es en los gestos en los gestos de la cara los de playstation han logrado una especie de secreto para engañar a la gente más boba a los gusanos a los insectos a la gente que tiene un nivel intelectual nulo a la gente que en vez de un cerebro tiene un pie en fin a esa gente se la logra engañar muy sencillo tú coloca un personaje así en primer plano y empieza a hacer así que gesticule mucho de manera estúpida y circense y esa gente va a decir sin tener en cuenta ningún apartado del videojuego ni sonoro ni narrativo ni sobre todo jugable y de diversión no van a tener en cuenta nada ni siquiera si se ve bien o mal el videojuego no simplemente es y ya automáticamente dicen goti este juego tiene muy buena gráfica son así de cazurros en el caso del de las sofas 2 lo utilizaron encima en el tráiler ya sabéis que timando a todo el mundo utilizándolo como publicidad engañosa que si hubiese habido una demanda colectiva a sony se le caen los calzoncillos se le bajan hasta los tobillos en el sentido de que pusieron ya saben un tráiler promocional a yo él como si realmente fuese controlable engañándonos a todos como si realmente se cruzase con él y mantuviese una conversación con ella dando a entender que lo va a poder manejar durante el videojuego nada más lejos de la realidad ya sabéis que no se puede precisamente pero lo ridículo que queda yo él haciendo para una frase 500.000 gestitos hace 500.000 gestos con su cara va poniendo 500.000 muecas es ridículo pero eso porque lo hacen para que un pipero es como una especie de decir ahora pipero ahora tienes que darte cuenta de que tiene los mejores gráficos entonces enseguida el pipero de que ve a hacer el ridículo a Joel haciendo gestos con la cara dice el pipero está haciendo gestos con la cara es mi turno GOTY GOTY el mejor videojuego de toda la historia GOTY es así es como una especie de pistoletazo de que Sony ha sacado la pancarta diciendo aplausos es como si fuese el regidor de los piperos cuando sale un personaje haciendo toda clase de mueca es cuando dice el regidor de Sony GOTY de CIGOTY hay todos los piperos GERTI bien este videojuego como digo en absolutamente todo el apartado es inferior al ASSISTRIBALHALA al Red Dead Redemption 2 pero a un mogollón de videojuegos más en que nos vamos a basar pues lo tengo aquí yo todo apuntadito no sé si habréis jugado el problema que tiene todo esto es que la gente que dice que este videojuego es ultra buenísimo tal y sobre todo que es el mejor videojuego gráficamente de la historia la gente que lo dice es que no ha jugado absolutamente nada más o no lo puede comparar con la competencia no tienen ni idea de lo que están hablando por ejemplo una cosa que no precisamente no es buena en el The Last of Us 2 es una cosa que se llama distancia de dibujado ¿qué es la distancia de dibujado? antes se le solía llamar POPING ese horizonte en el cual empiezan a aparecer objetos empiezan a aparecer cosas del escenario empieza un poco todo a definirse la distancia de dibujado del The Last of Us 2 es muy corta amén de videojuegos como Death Stranding que se decía que también era un portento gráfico y en el Death Stranding la distancia de dibujado era un desastre era terriblemente mala terriblemente patética entonces que eso que el horizonte que ciertos objetos van por así decirlo intercalándose en cuanto a importancia con respecto a la partida los objetos menos importantes ni siquiera aparecen y los objetos más importantes empiezan a aparecer cuando te vas acercando y tal en ese sentido hay cientos cientos de videojuegos que tienen mejor distancia de dibujado que este otro hablo de cientos no decenas hay muchísimos que tienen mejor en ese sentido luego tenemos el tamaño del mundo aquí vamos a decir decenas pero también hay un mogollón cualquiera que tenga un mundo abierto lo que es su escenario es mucho más amplio que los escenarios del The Last of Us 2 muchísimo más amplio y uno diría bueno pero es que esos mundos abiertos tienen mucha menos definición que el The Last of Us 2 me mentira estamos hablando de mundos como el del Red Dead Redemption 2 que es muchísimo está muchísimo más detallado que los escenarios de este videojuego encima en cuanto a tamaños hay muchísimo cualquier videojuego también el Assassin's Creed Bajala le vencen eso en distancia de dibujado le vencen tamaño del mundo muchísimos videojuegos le vencen también en este apartado tercer apartado tiempos de carga el The Last of Us 2 al ser un videojuego de la Playstation 4 falla bastante en los tiempos de carga luego si lo pasa a Playstation 5 no mejora demasiado y sin embargo estos videojuegos que ya están optimizados para la nueva generación van volando pero directamente volando con lo cual en tiempos de carga tampoco destaca demasiado el The Last of Us 2 estoy siendo lo más objetivo posible estoy dando argumentos si alguien me quiere contraargumentar este es el momento tiempos de carga tamaño del mundo distancia de dibujado detalles este es el grado de detalle que tiene el escenario aquí falla estrepitosamente el The Last of Us 2 encima los escenarios del The Last of Us 2 son lo que dirían cierta gente genéricos son ultra hiper mega genéricos simplemente lo único que tienes que hacer para hacer un escenario del The Last of Us 2 es coger una casa y derruirla y ya tienes medio The Last of Us 2 le añades un poco de musgo por lo que son el desastre de la casa y ya tienes el The Last of Us 2 ya está plenamente hecho pero más allá de eso el nivel de detalle en el suelo lo que son las superficies las texturas de todo lo que lo que te rodea tampoco destaca ni muchísimo menos en lo que es el escenario como digo hay muchísimos videojuegos que son muy superiores en tamaño del mundo Gears 5 Forza Horizon 4 le vence en tiempos de carga también en detalle en el escenario también en distancia de dibujado también todos estos videojuegos superan ampliamente al The Last of Us 2 por eso me gustaría alguna vez poner en un debate que dijese la prensa el por qué este videojuego tiene tan buenos gráficos que me lo expliquen exactamente en qué se basan para decirlo no solo es que digan que tenga muy buenos gráficos sino que está por encima de todo lo mismo que con el Rachel and Clank quiero que sean más concretos ¿por qué lo decís? ¿me estáis diciendo que ningún videojuego comparativa lo supera? eso es mentira hay decenas que lo superan detalle en el escenario efectos de luz iluminación bueno ya aquí simplemente con la Xbox Series X o con un PC pepino hay ya decenas de videojuegos que han dejado atrás al The Last of Us 2 pero muy rápidamente muy rápidamente incluso hay videojuegos indies que tienen mejor iluminación que el The Last of Us 2 voy más allá hay videojuegos como el Biomutant que tiene mejor iluminación que el The Last of Us 2 hay videojuegos muchísimos videojuegos muchísimos videojuegos que en cuanto a iluminación como incide las luces de cualquier objeto en lo que es el escenario en lo que son los personajes hay una infinidad que son superiores al The Last of Us 2 una infinidad siguiente resolución aquí una vez más estamos hablando de cientos de videojuegos que son superiores al The Last of Us 2 que por los gráficos es mejor exclusivo resoluciones pues bueno todo aquel videojuego que tenga una resolución 4K ya es mejor la resolución una vez más nos mide el nivel de detalle el nivel de lupa por decirlo así que puedes poner en cada trozo del escenario así que no sé hay muchísimos videojuegos que ahora mismo van a 4K nativos hoy en día muchísimos videojuegos pues cada uno de esos videojuegos supera a este que este va a 1080p así de sencillo en resoluciones hay muchísimos más frames por segundo suavidad de movimiento este videojuego ni siquiera te establece los 30 frames por segundo como algo seguro hay bajada a 20 frames en algunos momentos así que ni siquiera llega a 60 frames como digo hay una infinidad de videojuegos que van a 60 frames y hay videojuegos como este que son muchísimo más suaves como este que son muchísimo más suaves hay una infinidad de videojuegos el DOOM Eternal hay muchísimos videojuegos que son muchísimo más suaves que este va 30 20 frames por segundo auténtica delicia gráfica que van a 60 incluso a 120 frames por segundo este no puede estoy diciendo un mogollón de apartados como estáis observando apartado artístico bueno aquí ya no hablo de cientos sino que hablo de miles hay miles de videojuegos que superan a este el apartado artístico del The Last of Us 2 brilla por su ausencia en cuanto a vestuario todos los personajes en esta moda ridícula llevan pantalones vaqueros y camisas de cuadro eso es así impepinable el apartado artístico como he dicho cualquier escenario genérico en donde vea una casa derruida con un poco de musgo a su alrededor eso es el The Last of Us 2 en realidad eso era el The Last of Us 1 por lo tanto que añade la segunda parte nada porque encima los bichos lo que son los enemigos los que tienen los tomatitos por detrás lo que son esa especie de zombies es que encima eso todo está reciclado de la primera parte con lo cual no hay apartado artístico no existe prácticamente hay cientos de videojuegos indie que se comen al The Last of Us 2 pero cientos de videojuegos The Artful Escape Crystals The Ascent cualquier videojuego que haya salido este verano indie que va a superar artísticamente a este ya amén de otro videojuego por supuesto el Assassin's Creed Vahala se come con patata al The Last of Us 2 vosotros simplemente viajar al Vahala luego tenemos por supuesto el Red Dead Redemption 2 y esa magnífica manera de reinterpretar esta época ¿verdad? no lo vamos a decir del salvaje oeste pero bueno eso en el apartado artístico por lo tanto otro apartado en el cual este videojuego no es lo máximo estamos tirando por tierra lo que son los mitos luego tenemos las animaciones aquí es donde este videojuego destaca porque tiene muy buena animación eso es indudable de sus personajes y ahí es donde entraría lo de las muecas pero ¿qué sucede? que las animaciones son en algunos momentos bruscas ¿por qué? por los frames por segundo al girar la cámara con el analógico derecho se forma un efecto horrible un efecto horrible de borrosidad para que para que el videojuego no le afecte los frames por segundo todo tiene que perder detalles ya es como hacer cada vez que hace una pasada con el analógico derecho y se mueve todo lo que es la vista de él y alrededor cada vez que hace un movimiento así todo se emborrona y es bastante mareante todo para que no se vean las deficiencias gráficas ¿no? y que la videoconsola pues que no podía con ello por lo tanto en lo que hay variedad de animaciones de los personajes es colosal pero también hay muchísimos videojuegos que no es que lo superen sino que igualan al The Last of Us 2 ¿por qué? por ejemplo el Hellblade porque no tienen que hacer nada directamente contratan a actores y los gestos que van captando de los actores esos son los que meten en el videojuego son realmente animaciones de seres humanos tal cual entonces hay muchísimos videojuegos que igualan al The Last of Us 2 luego tenemos efectos como el de la niebla sombras efectos especiales efectos especiales como pues como deforma el fuego la visión del fuego justo por encima como deforma el agua la visión lo que he dicho de las sombras el nivel de sombras que tiene el videojuego y en ese sentido también el The Last of Us 2 está muy por detrás de estos dos videojuegos pero está muy por detrás de una infinidad de videojuegos por ejemplo el Flight Simulator muchísimos más velocidad el The Last of Us 2 tampoco es el videojuego más rápido del mundo cuando hay un poco más de acción pues utiliza la treta ese truco que es del Gears of War que es la de que la cámara cuando corres y cosas así empieza como a temblar y tal es un efecto especial y tal pero en cuanto a velocidad hombre, hay un videojuego como el Forza Horizon 4 que mantiene un nivel de detalle increíble en un mundo abierto sensacional y todo está ocurriendo muy 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 deprisa pero hay videojuegos hack and slash que la velocidad es Astral Chain Devil May Cry 5 esos videojuegos están muy por encima en realidad en cuanto a velocidad en cuanto a que todo ese peso gráfico ocurra a la velocidad que ocurre el Gears 5 es una pasada la tralla que hay en pantalla de muchísimos personajes más generados por la CPU muchísimos enemigos todos pegando ese tiro y todo ocurriendo a la misma vez es realmente impresionante y por último apartado tenemos las físicas el mejor videojuego de todos los tiempos en cuanto a físicas se llama The Legend of Zelda Breath of the Wild que poco menos que se hace pipí y popó en el The Last of Us 2 el The Last of Us 2 directamente es que mantiene el estándar de los videojuegos de Sony en cuanto a físicas la mediocridad pura y dura Spiderman God of War Horizon Uncharted The Last of Us todos si tuviésemos que darle del 1 al 10 una puntuación en físicas a estos videojuegos le daríamos entre el 4 y como muchísimo el 5 son videojuegos en donde los cuerpos de los personajes la manera de incidir sobre el escenario es prácticamente nulo o está directamente pregrabado no hay realmente una física hay videojuegos como el Sea of Thieves que tiene una física increíble como incide el agua con todo es realmente impresionante sin embargo el The Last of Us no tiene eso entonces una vez concluido eso viendo la distancia de dibujado tamaño del mundo tiempos de carga detalles en el escenario efectos de luz resolución frames por segundo detalles lo que son los personajes apartado artístico animaciones nieblas sombras efectos especiales velocidad físicas en ningún apartado realmente el The Last of Us es el número 1 en ninguno en ninguno entonces ¿por qué tiene ese estatus? pues porque la prensa está comprada y porque los piperos lo único que se fijan es en eso que le ha dicho Sony de cuando haga mueca vosotros decís que es lo mejor ¡Eh, Gotti! Gotti Gotti mira, mira cuántas muecas está poniendo neutro lo único de los votos lo único de la вет Harlem vent, loinki ¡Gracias!